Hoy, 22 de marzo, se cumplen 120 años desde que los hermanos Goumier mostraran ante la Sociedad de Investigación de la Industria Nacional de París la primera película de la historia. La secuencia de imágenes fue grabada con una rudimentaria cámara, por supuesto sin sonido, frente a la fábrica que Auguste y Luis tenían en Lyon. En ella se ve como sus obreros simplemente salen por la puerta del almacén. Tras esta corta película, aún sin argumento, vendrían otras como El Pequeño Gag, El Regador Regado o Llegada de un Tren a la Estación, la cual, cuando fue exhibida ante el público el 28 de diciembre de 1895, causó verdadero revuelo. Los asistentes pensaron que el tren saldría de la pantalla y les atropellaría, lo que hizo que se levantaran de sus asientos y huyeran despavoridos. Aunque los hermanos dijeron que el cine era una invención sin futuro, lo aprovecharon para montar un negocio rentable. Los Goumier enviaban una cámara y un operador allá donde fuera requerido, desde las cortes de los tares rusos hasta las corridas de toros españolas. Años después, de la mano de Georges Méliès, vendrían películas con argumento y los primeros efectos especiales, basados en las sustituciones de elementos, cortes de cámara y los hundidos a negro. Ejemplo del trabajo de Méliès es la conocida pieza de Viaje a la Luna, donde se muestra el primer travelling de la historia del cine, pero hacia una luna interpretada por una mujer de cartón piedra. Tras estos primeros fragmentos, vendrían las primeras películas en color, la inclusión del sonido y la digitalización de las imágenes, pero ya eso es otra película.